Si te hago canción, si te hago canción Y al cantarla la gente se siente presente Comprende mi amor que cada universo tendrá su versión Y no solo es exclusivo de nosotros dos Si te hago canción, si te hago canción Me pregunto a qué punto darás tu atención Si realmente estarás conmovida O me mirarás con la cara aburrida Si cuando te cante no encuentres razón Si te hago canción Continuamos en Si te hago canción Este proyecto de Radio Taíno, la FM de Cuba Un proyecto que busca, pues que transiten por aquí Esos artistas que quizás conoces pero no sabes de esas interioridades Y claro, nuestro anfitrión y que va a ser la persona Que va a estar dialogando con estos artistas Adrián Berazain Adrián, coméntanos acerca de cómo fueron tus inicios en la música En mi casa siempre hubo un piano vertical Siempre hubo guitarra Yo tenía una abuela que estudió en San Alejandro Pero también tenía esa educación De tocar piano, de bordar O sea, en mi casa Yo recuerdo que mi papá y mi tía leían partituras Por supuesto, eran obras sencillas Pero sí había esa costumbre de haber un piano Y que como algo normal que podía ser la familia De sentarse y tocar obras O como leer un poema por las tardes O sea, ese tipo de cultura Yo quería siempre estudiar diseño O sea, yo de hecho entré en el IBBC Lenin Con la idea de estudiar diseño Buscar un buen pre Era el mejor pre que había en ese tiempo No había pre en la calle El pre en la calle tenía que estar enfermo Tenía un certificado para estar Y dije, bueno, vámonos a la Lenin Ahí marcó a un Adrián Berazain Que hasta ahora hay muchas cosas Que se quedaron de ese tiempo para acá Después, bueno, estudié diseño Entré en la escuela de diseño Algo que estaba en los planes Pero ya cuando entré en primer año Ya estaba envenenado con la guitarra Ya esa poción me la había tomado Y yo me quedo en el club De los corazones rotos Donde algún alboroto Hace el amor con la luz Y escuchando ese blues Que emborracha mi carta Y si me hiciera falta De recuerdo Quedas tú Gracias por este voto de confianza Que están teniendo conmigo Espero estar a la altura Como te dije Y que el programa le guste a la gente O sea, creo que es lo más importante Estamos abiertos a cualquier compositor Cualquier cantante Cualquier gente que le gusten las canciones Y cantarlas Yo creo que es la esencia De los entrevistados Aquí en este programa Cuando regresaste de alguien Que me dijiste que te había encontrado Adrián por allá Que le había hecho una entrevista Y que había aceptado Un proyecto como este Fue como ver No sé Que se abría Que llegaba la luz del día Porque Adrián es diseñador Es músico Es cantante Es compositor Pero además de eso Es muy buen comunicador Y entonces sabemos Que es el que va a acoger A la gente aquí Y lo va a exprimir Como decimos acá En la radio Así que yo pienso Que este va a ser un proyecto Que va a iniciar por el verano Pero que vamos a tener El compromiso de seguirlo Después que se acabe el verano Porque estoy seguro Que nuestros oyentes Y nuestros seguidores En las redes Van a querer Que sigamos haciendo canción Yo estoy segura Que sí Vamos a seguir haciendo canción Y qué lástima Luis, ¿no te puedes parar Aquí un momentico? No, bueno Gírenle la cámara Para allá A ver si puede Pero ahí tenemos aire Gírenle la cámara Él es Luis Roberto Leiva Galván Además que tiene Un algo Ya yo lo dije Fue el que le dio El nombre a este programa Si te hago canción Otros que no están por acá Pero que estarán En un momento Determinado Nuestro director Reinier Que realmente Desde que se le habló Le hablé del proyecto Pues le gustó mucho la idea Y como siempre Apoyando todas las cosas Que se hacen en Taíno Cuando es el bien De la audiencia Y de todos los que nos pueden Ver a través De las redes sociales Y para que lo entiendas A Flavia De manera extraoficial Te estoy planteando Nena Y para ti Tatiana Oiga Mi despido Mi despido Es tu destitución Formal Por una camarera Por una camarera Por una camarera Cama, 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 cama Como un camarera Mira, somos un grupo Un dúo de hermanas Que nos decidimos juntar Luego de habernos graduado De la escuela A hacer música clásica Para hacer nuestras canciones Para comunicar Toda esa música Que teníamos en el alma Somos un grupo Actualmente De cinco personas Y nos gusta jugar Con los ritmos Con los géneros Hacemos muchos tipos De música Ahora mismo Te puedo catalogar Nuestra música Como fusión Fusión jazz Fusión música cubana Música africana Música latina Porque tenemos el concepto De que nadie viene De un solo lugar Entonces Todo lo que tiene que ver Con nuestro universo Entonativo Y con nuestras raíces Y nuestro legado Espiritual Material O lo que sea Tiene que estar reflejado En nuestra música Tienes una hermana Sí Por eso Discúlpame Al principio Dije dúo En realidad Como ella aclaró Es un grupo Pero tienes una hermana Alba Que no está aquí hoy Con nosotros Por una razón Especialísima Ella está siendo mamá Ahora lo está disfrutando Muchísimo Y bueno Estás Vengo yo Y represento a las dos En definitiva Nos llamamos La unimente Porque Pensamos igual Así que No tiene ningún problema ¿Y los temas Entonces las componen Entre las dos? No ¿Cómo hacen? Cada uno Tiene su momento De creación Y es independiente Arreglamos juntas Y también El proceso de montaje De los temas Junto con la banda Tenemos una preparación Muy fuerte En las escuelas Nosotros Graduamos profesionales De primera Y por supuesto El jazz Es uno de los géneros Que más retos trae ¿Cuándo ustedes se graduaron? Más o menos Contemporáneos No lo quieres decir No lo digas Sí, sí No, no Pero para nada Es un chiste Nosotros Nos llevamos bastantes años De diferencia Mi hermana y yo Tenemos siete años De diferencia Yo me gradué Del Instituto Superior de Arte En el 2018 Justo antes de la pandemia Mi hermana un poco antes Bastante antes Pero bueno Más o menos Nos mantenemos jóvenes Y tenemos esa sangre joven En el grupo O generalmente En estos programas Yo pregunto A que le cantas Y hay una estadística Hay una estadística Que la mayoría De las personas Responde al amor Y a la vida Sí Así que mira Sí, sí, sí Gracias por eso Me gusta Y en estos últimos tiempos Hemos sido defensora De muchas causas De la causa afrofeminista Nosotros Somos feministas No lo puedo decir De otra manera Defendemos Feminista Pero no sé Te puedo ayudar A bajar del carro ¿Verdad? Ay sí Como no No, no, no No van a matar A los caballeros Que tratamos de sobrevivir En este mundo Déjame explicarme Me encanta la caballerosidad Y ustedes son especiales Maravillosos Sin los hombres No se puede vivir No, qué lindo Vaya, qué rico También estamos Inmersas En un proyecto Junto a la cantante Yera de Cuba Música es mujer Que no es más que Un grupo Un conjunto De agrupaciones Todas dirigidas Por mujeres O sea No son agrupaciones Femeninas Son agrupaciones Dirigidas por mujeres Sí, que no son De mujeres solamente Exacto Y puedes mencionar Algunas Sí, cómo no Eera de Cuba Como ya te había mencionado También Belinda Guerra Y Bellaz Emi Abreu Vocal Luna El Ensemble Vocal Luna Son muchas agrupaciones Que nos juntamos Para hacer conciertos Juntas Para unar públicos Para unar fuerzas Tener fuentes De trabajo Y promocionarnos La una a las otras Si las cosas Que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras Lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza Miramos Un amor Que se nos va Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Que se nos va Aquí está con nosotros Osmani Osmani y Romero Un saludo Bueno, como siempre digo Muchas gracias por la oportunidad De poder estar por acá con ustedes Bueno Osmani Cuéntanos 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 de ti Cómo te haces músico Cómo ibas a hacer canciones Imagínate, cuarto grado Fui a un evento Que había Intermunicipal Entre escuelas Yo tenía que recitar una poesía Y hasta ahí llegó un profesor Con un grupo de alumnos Y tenían montado La masa de Silvio Rodríguez Trabajo vocal Con una guitarra Y yo Estaba en cuarto grado Obviamente yo No tenía la capacidad suficiente Para entender Lo que decía la canción Pero Lo que pasó ahí A mí me enamoró Y entonces Ese día Dije Yo tengo que aprender A tocar la guitarra Y yo tengo En algún momento Que aprender a tocar Esta canción Logré matricular En Caturla En la especialidad De guitarra clásica Pero sabes que Adrián Yo he sido muy vago En mi vida Te lo digo con toda sinceridad La guitarra clásica Como cualquier estudio Cualquier instrumento De manera clásica Requiere mucho Mucho esfuerzo Si llegó una disciplina Llevo mucha disciplina Y yo era Digo era Porque ahora En mi defensa Puedo decir que ya He cambiado He madurado Pero en aquel momento Era bastante Regado Como decimos en un buen cubano Y no aguanté El rigor de la escuela Discúlpame por curiosidad ¿Qué canciones te aprendías Que no fueran de Silvio Y Pablo Además de Bueno las cosas que pasaban En la radio En aquel entonces Acuérdate que no había internet Déjame ver el nivel De contemporáneo Que tenemos No es que yo sea tan viejo Pero Más o menos A lo mejor Fíjate Me atrevo a decir Me atrevo a decir Que te sabías En mi historia Entre tus dedos De Gianluca Griñano Ah perfectamente Viste Estamos entonces hablando Estamos más o menos en sintonía Y hay canciones de Maná Exactamente Exactamente Tengo que arrancarme El sentimiento Este raro El pensamiento Que recuerda Cada instante Cuanto estoy queriendo Reprimir Cada momento Cada abrazo Cada gesto Que recuerde Lo que siente Corazón Que si te alejas Y voy tras tus pies Que si estás cerca Ya no sé qué hacer Si desapareces Sin explicación Me vuelvo loco De preocupación Que si te alejo Tiemblo de emoción Si me llamaras La misma reacción Si dices Te extraño Pierdo la razón Y ya no sé qué hacer Empezamos a grabar Temas míos Que estaban guardados Hay una compilación De temas Que yo le llamo Mi disco sin nombre Porque no tiene nombre Son canciones Que estaban ahí Algunos amigos Me dicen ¿Por qué el día Que ya lo consigas Como disco? Porque ahora mismo Es una compilación No le pones así Tu disco sin nombre Porque empecé A grabar canciones Con una coherencia Fíjate No me interesa Ni fama No me interesa El desarrollo Artístico De una persona Me interesa Conexión espiritual Yo necesito Conexión espiritual Pero si esa conexión espiritual Se da Pues yo siempre estoy apostando Por una colaboración De hecho Ahora mismo estoy apostando Por una colaboración Con una chica que conocí Que me encantó Y probablemente Empezamos a defender Un tema juntos Podemos ir adelantando algo ¿Cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama? Bueno la muchacha se llama María de Lourdes La escuché cantar Conexión En un lugar que llegamos En una descarga Todo informal Y cuando yo Escuché eso Dije Mira Tú y yo tenemos que hacer algo juntos Y me dijo Pues ya vamos a hacerlo Yo no quería que fuera una canción Que ya estuviera escrita Quería escribir una canción Para la ocasión Escribiste una canción nueva Y escribimos una canción Para la ocasión Y bueno Ahora mismo estamos preparando Condiciones para entrar al estudio A grabar Y pensamos hacer videoclip Y todo eso A veces alguien Que se cuela entre los dos A veces tres A veces solamente tú y yo A veces nadie Y otras tantas solo yo A veces nadie Y otras tantas solo yo Tenemos a Ana, Gretel, Len y Lisi Ellas son, ellas cantan Y están aquí con nosotros Bueno pues un aplauso para ellas Ellas cantan Es un proyecto que fue creado Para dentro de un mismo proyecto Defender cuatro proyectos en solitario En el caso de Gretel, Len, Lisi Y yo, Ana Yadira Somos mujeres con muchos deseos De hacer música De exponer nuestro arte A nuestra manera Cada cual con su estilo Con su forma de ver La música abarca La redundancia Y bueno Es básicamente eso Muchachitas Bueno las mujeres siempre Y los hombres también ¿Por qué no? Le cantamos al amor El desamor Y todas esas cosas ¿Por qué le cantas? Nosotros le cantamos ¿Qué tú escoges más? Ella le canta mucho Ya la segunda es el Producto Nacional Así claro O sea Aclarar Ellas son cantantes independientes Exactamente Pienso que todo el que es artista Es algo que vamos allá Que le nace Que no puedes vivir sin eso Entonces Más allá de De una cuestión monetaria Hacer lo que te gusta Poder exponer Lo que tú de verdad deseas hacer Sí Vale mucho más Yo recuerdo que cuando yo estaba En noveno grado Yo le dije a mi mamá Mamá si yo no apruebo el pase de nivel Y no puedo entrar a Amadeo Yo no voy a estudiar más nada Porque no me interesa nada Que no sea la música Yo apuesto por Por la buena música La música que llene el alma Yo digo que hay Público Y hay espacios para todo Exactamente Existe esa persona Que quiera escucharte cantar Yo tengo una agrupación Hace mucho tiempo Y antes del COVID Era muy difícil Ponerte a cantar Canciones En cualquier En otros bares Porque Ibas al sitio Y el mismo dueño del sitio Te decía No pero es que la gente Quiere bailar Pero es que la gente Y es muy difícil Sacrificar lo que te gusta a ti Por complacer O por poder trabajar En el sitio Donde te están contratando Yo les voy a hacer Una pregunta Sobre eso mismo O sea Si somos un país tan musical ¿No? ¿Por qué nos identifican tanto Como que somos bailadores Nada más? Exacto Cuando nos gusta tanto Cuando tenemos una tradición Cancionística muy fuerte Muy fuerte Muy 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 Porque la trova Por favor Yo creo Yo creo que se ha hecho Un cliché con eso Yo le compongo a momentos A una melodía Una vez escuché A Alberto Álvarez Decir que Todo tema nace De una melodía Que se explota O sea No hace falta Que sean muchas ideas Explotadas Es una idea Que tú desarrollas Y de ahí puede salir algo Bueno Yo me encanta componer Me encanta Ah Te encanta componer Un producto nacional Y sin embargo Cuando escribo No soy muy nacional No sé Tiene una fusión buena ¿Y a qué te refieres Cuando escribes Que no eres muy nacional? A ver A la música A la música A la música O sea Que no escribo un son No escribo Sin embargo Sí Me salen muchas cosas folclóricas Hay pequeñas cosas Que enamoran Comienza tu día Con pasión No temes trece Lo que no nace No crece Hay pequeñas cosas Que enamoran Ay, ay, ay Que son cositas chiquiticas Pequeñitas Que te llenan la vida Te devuelve el alma Hay pequeñas cosas Que enamoran Sentimiento en tu corazón Guarda un momento vivido Y encontrarás mil razones Que iluminen tu cariño Hay pequeñas cosas Que enamoran Son esas pequeñas cosas Que enamoran A cada día Y a cualquier hora Mi mamá es la que vio en mí Ese don de ser músico Y de tener ese arte Para la música Y que me gustara la música Y ella dijo Bueno Aquí hay dos variantes Literal Te lo voy a decir literal O delincuente O músico Y yo le dije Alá, músico Músico Ya veo Cuando yo respondí En aquel momento Yo no tenía tamaño Lo que era ser delincuente Ni lo que era ser músico La primera orquesta Que yo vi en mi vida Ensayando Y tocando Fue la orquesta Isabel Delgado Y mira como ahora Recientemente Acabas de llegar De una gira Con Isabel Delgado Y no solo eso Yo he tenido la suerte Gracias a Isabel Y que él me haya invitado A grabar discos Más en Cuba Que haya formado Parte de su orquesta En otro momento Después me fui Pero ahora yo pensando Porque a Isabel Cariñosamente le he ido puro ¿Entiendes? Yo de puro Porque para mí me he puro Tú sabes Porque me conoce a mí De chama Y por el respeto Y por el cariño Y porque realmente Siempre a mí Me ha tratado Con tremendo respeto Yo sé que a todos los demás O sea Isabel Un caballero En la pandemia Grabo el primer tema Que lo dirán al final Que es bonito todo Es muy cómico El por qué yo grabé Un tema Es muy cómico Pero tiene un motivo Yo no iba a grabar Si no hubiera pasado Lo que pasó Yo te puedo asegurar Que a lo mejor No hubiera grabado nunca O hubiera grabado Por otro motivo Pero en la pandemia Es cuando yo decido Grabar bonito todo Y bueno Ese tema dio el traste A todas las cosas Que están viniendo ahora A mí Se me quedaron dos artistas Con trabajar Por trabajar de mi interés Silvio y Pablo Pablo se me fue No pero Silvio todavía Estás ahí Yo no creo que Silvio Vaya a hacer nada Pero pregúntale Pregúntale Pregunta Pregunta Acércate Yo creo que sí Yo creo que sí A mí Yo estuve a punto De también grabar Con Pablo A punto Lo que llegó la pandemia Bueno después sucedió Lo que sucedió Que Pablo no Yo le había dicho Eh Puro ¿Cuándo vamos a hacer Este tema nosotros? Ah vamos a hacerlo Ensáyalo Pero yo empecé a ensáyarlo Con la orquesta de él Y él no fue Ninguno de los ensayales Porque estaba reuniendo Reunido Y yo dije Ah ma Seguro no lo vamos a hacer Entonces Tú sabes Yo me puse así un poco Medio tristón Y eso ya Y yo le copié la letra Tú sabes Porque no sé Por si acaso Por si acaso Sí Ahí se la copié Y se la mandé Y en el medio Del concierto El Festival de la Salsa Se viene y me dice Es ahora Y yo le como Qué sorpresa A las piernas Me hicieron así ¿Cómo que ahora? Si esto no se ensayaba Dice Es ahora Bueno familia Quiero presentarle Ahora mismo A un muchacho Que viene Y ando de que hablar Tú sabes Bonito todo Bien va Eduardo Sandoval Grabamos un tema juntos Ahora que usted va Pasó para adelante Ay marco el tema El tema arriba abajo Y es para mi hijo Ahora calienta esto aquí Y yo me quedé así Yo no me voy a creer hacer Pero Yo siento que Es un tope No es superación Porque Yo todavía Ni creo que Ni volviendo a nacer Voy a tocar el trombón Que yo quisiera tocar En mi vida Pero es un tope Como trombonista En mi carrera Y yo siento que Mi Mi carrera La música Me pedía más ¿Entiendes? De ser más allá De ser un trombonista Otra cosa que yo creo Que podía dar Y está pasando ¿Entiendes? Y es que A donde viene la orquesta A donde viene la orquesta Que primero era Un pequeño formato Y sigue siendo Un pequeño Pero ya Hice la orquesta Y la idea Es seguir Si yo me mira Yo te voy a mirar Bonito No pasa nada Y coro dice Ana. Pero así la primera vez en el escenario, recuerdo cuando entré en Amadeo que tenía solamente 15 años. Estaban buscando Trecero en algún grupo, que no me acuerdo bien el nombre... Y yo fui para allá de Fresca. Tenía nada más 15 años. Preguntaron ¿qué edad tú tienes? Yo le dije 17. Ah, bueno, puedes trabajar porque ya pronto vas a cumplir 18. entonces empecé a tocar con el grupo. Ellos ni sabían la edad que yo tenía. Pero fue de los primeros grupos que siempre he dicho que fueron escuela porque yo acababa de empezar a tocar el 3. Llevaba un año nada más. ¿Nombre del grupo? Y ellos me enseñaron muchísimo. ¿Nombre del grupo? Veraché. Veraché. Un grupo que no sé si existe ahora mismo pero en ese momento fue una escuela para mí. Son parientes míos. Veraché, Verasadín. Ah, mira. A ver cómo es. Bueno, lo primero que compuse no fueron canciones. Fueron temas instrumentales. Exacto. Recuerdo cuando estaba estudiando en Elisa que el profesor Amador me decía ¿Por qué no compones? Y ya tú toca también. Hace una pila de cosas. Compone y además así queda para que los alumnos puedan para que tengan más obras. Porque el 3 es un instrumento bastante joven desde el final del siglo XIX. Tiene todo un recorrido en el siglo XX pero que tiene ciento y piquito de años. Entonces hay todavía obras que faltan y en la escuela siempre hace falta más repertorio. Entonces Efraín siempre me decía ¿Por qué no te pones a componer? Entonces ahí empecé a hacer mis primeras mis primeros temas instrumentales. Nació Juguetreando, que es un tema que lo hice pensando en 3-3. Éramos 3-3. Lo que pasa es que después hice el arreglo con frases, con cuerdas y se quedó el arreglo final ese con cuerdas que bueno, bueno, después de premio y todo en música instrumental. Y salió también Tradicionando, que bueno, que es el tema que da, es el tema de presentación del programa Entre Manos. Entonces en el año 2007 es que empiezo a componer mis primeras canciones. Canciones como de este primer disco, Brisa Pasajera, esta misma, Reo Refranes, La Gente, La propia Brisa Pasajera, Mundo de Locos. En fin, las canciones que después formaron parte del primer disco como cantautora, como trovadora, que es Brisa Pasajera. Yo creo que tengo una temática bastante abierta, ¿no? Le he cantado al amor, le he cantado... He hecho crónicas sociales a cosas que me pasan, a cosas que le pasan a otras personas. Le he cantado a la amistad, le he cantado al despecho también. Tengo menos, pero tengo. Estaba yo así un día caminando y viene una mamá con su niña. Ya había pasado todo esto del disco, no sé qué. Habían puesto los videos. Muchos niños me conocen, ¿no? De verme en los programas de televisión, tal. Pero me conocen más los niños que los padres. Y estaba la niña y le dice, mira mamá, ahí es la que toca, ahí es la que canta en la televisión. La mamá así me mira y dice, niña, ¿qué va a ser ella la que canta en la televisión? Mamá, que sí, que es ella, no sé qué. Mira, camina, anda, que ella, ni que ella. Y entonces la niña se me quedó así mirando. Y yo le dije, sí, soy yo. No te preocupes. No se lo diga ella. Cuando uno tiene un niño chiquito, sobre todo las mujeres, tenemos que dar la teta, como decimos en Cuba, tenemos que amamantar a ese niño. Ese acto de dar la teta, de amamantar, la lactancia materna, que es súper necesario hasta los dos años. Yo creo que fue una de las canciones más gozaron ese día. También está. Bueno, muy contenta con todos los museos que se sumaron a este nuevo disco, que son artistas con los que yo he tenido el gusto de colaborar, los invitados. Y ahora me colaboraron en este disco. Está Liva María Evia, está Rita del Prado, está el dúo Karma, está Marta Gómez, la cantautora colombiana, está Rocha Meneiro, está Alexis Díaz Pimienta, espero que no se me quede nadie. Está el dúo 9 en uno de los temas. En fin, yo súper feliz. Está la banda, Daya Centuro y la banda. Para el otro disco, en el de Moco, eso es featuring. Eso no me lo quita nadie. Exacto. En el próximo, tú vas a estar ahí conmigo. Bueno, tú estuviste con Billón en el primer disco en el primer pasaje. Claro, claro, claro. Claro que sí. El planeta gira alrededor del sol y la luna gira a su alrededor. También gira mi ventilador y yo doy vueltas como gira sol. Giran las manecillas del reloj. El día y la noche cambian de color. Giran las ruedas de mi bicicleta. Baila con el viento la veleta. Todo gira. Ana. Todo cambia. Todo se transforma. Nada permanece igual. Yo, el primer encuentro fue recitando un poema. Eso yo lo sé. Yo no me acuerdo, ¿no? O tengo un recuerdo bajo. Pero es por mis padres, sobre todo, porque ellos siempre me vieron como un muchacho tímido. G para mí fue una cosa muy importante, ¿no? Porque para todos los que lo vivimos creo que fue importante porque fue un lugar con una... Baja, me atrevo a decirlo con toda propiedad. Un lugar con una riqueza cultural muy grande. Lo que... Una cultura más contemporánea, más de nosotros, de esta generación. Porque podían confluir en un mismo sitio raperos, rockeros, trovadores, gente del capoeira, emos, metaleros. O sea, había poetas, escritores. Había todo... Que yo creo que se agrupan sobre todo por, digamos, los alternativos. Sí, toda la contracultura estaba ahí en el parque G, ¿no? Cosa que no existe actualmente. Actualmente no... Es muy difícil. No sé. Lo más parecido que puede existir es ahora mismo la fábrica de arte. ¿Qué canción escuchar de Jota, de las que tienes ahora, que hagan quizás alguna referencia o que motiven eso que tú me estás cantando? ¿Cuál pondríamos? Guau. Qué pregunta. Que la puedes presentar tú, que tú eres mejor presentador que yo. No, yo creo que para ir un poco cronológicamente, vamos... Deberíamos empezar con la primera canción que yo saqué. Por favor. Que fue Así, que fue junto con Arnie García y Christopher Simpson, producida por Chris. Así fue una sorpresa. O sea, porque yo tenía hecho así, pero no me había decidido a lanzarlo con video y como lleva hasta la pandemia. Entonces, así fue una sorpresa porque de pronto empezó a llegar a personas. Yo me... Yo me empecé a dar cuenta que las cosas estaban funcionando un poco cuando ya las personas que me daban un feedback de la canción, ya no era mi círculo de amistades ni mi círculo de conocidos. Ya me escribían personas que yo no conocía y yo decía, bueno, entonces estoy rompiendo la primera barrera, yo creo, a la hora de hacer canciones. Sí, ya no eran los contactos de WhatsApp. Ya no eran los contactos de WhatsApp ni las amistades. Ya estaba rompiendo una barrera que eran personas que no conocía de nadie que me escribían. Cuando empiezas a manejar unas redes, te das cuenta de que todas las redes tienen algoritmos distintos y tienen códigos distintos. Y una forma diferente de comunicarse, de interactuar. Y eso fue lo que fue sucediendo. Pero hay veces igual que te coges la rueda, hay veces que cambias el algoritmo y tienes que volver como que aprender y reinventarte. Es complicado. Pues así estuvo Te Queda Lindo Ser Tú. Te Queda Lindo Ser Tú. Que me alegro por ti. Que fueron canciones igual que a la gente le gustó muchísimo. Sobre todo Te Queda Lindo Ser Tú. El trabajo con jazz. El trabajo con jazz. Yo creo que fue importante para tu carrera porque salieron muchos videos click importantes en estos momentos. Salieron tres videos, tres videos y lo bonito es que los primeros, jazz, estaba como fotógrafo, artista visual, pero nunca había hecho un video click y los tres primeros video click que hizo y mis tres primeros video click Ah, ¿sí? Ah, no sabía, mirá. Fueron mis tres primeros video click. Entonces yo súper orgulloso de haber iniciado la carrera de un artista como jazz, que es increíble, ¿sabes? Tú sacas ahora un producto musical que ahora mismo en este instante en Cuba en el 2023 que se llama A mí no me gusta el reggaetón y estoy seguro, seguro, seguro. Me acuerdo que te lo dije así mismo. Eso es la controversia más grande y el éxito más grande que existe y bueno, no me declaro unos tramos pero fue parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo mucho. Me acuerdo que lo íbamos comentando a medida que iba saliendo. Sí lo fue, sí lo fue. Es de los temas que más míos alcanzan tenido y sobre todo porque se salió de mi nicho. O sea, yo voy por la calle y personas de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años me dicen ¡Oh, a mí tampoco me gusta el reggaetón! Mira que rico, un par. Te perdono mi ausencia en las fotos Tú mismo estás loco Tu corazón roto Que hace que pague la cuenta de otros Te perdono los alborotos Es más Te perdono que nunca tú y yo se conjugo en nosotros ¡Ay! ¡Ay! Yo te perdono todo Te perdono los cientos de razones los miles de problemas En fin te perdono no amarme Lo que no te perdono es haberme besado Con tanta alevosía Tengo testigos Un perro La madrugada El frío Y eso sí Que no te lo perdono Nunca Pues sí, te lo perdono Seguro que lo Olvido Entonces, Abel Geronés Músico, bajista Instrumentista Padre Excelente Cocinero 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 Compañero De búsqueda y captura De pañales por La Habana Para mí la música No fue nunca Una Una elección Yo no tuve que sentarme A decidir Si escogía la música Si no Yo Era el mataperro del barrio Pero andaba por el barrio Mataperreando Y cantando Entonces Eh Sin la más Mínima Gota De vergüenza En este cuerpo Cuando estaba Cuando era un niño Entonces Donde quiera yo Montaba el guateque Y cantaba En pose y todo Y si tenía que declararle Mi amor a que una niña del habla Lo hacía cantando No Cuando llegué a la escuela Me encantó ese ambiente En un habla sonando una trompeta En otra sonando un piano En otra un salsofón Para mí aquello fue Lindísimo Y le agradezco a la vida Haberme puesto en ese camino Porque si no Yo creo que sería mecánico de bicicleta O Le dije Mira mamá Yo no estudio guitarra Porque yo lo que quiero estudiar es bajo Eso fue lo que se te ocurrió Eso fue Pero sabes que Pero sabes que eso fue lo mejor No, no, no Sabemos lo que No, no, no Definitivamente Mi mamá que me conocía Se me quedó mirando así Y dijo Este es el secreto Yo soy un Bueno A la semana siguiente Se me apareció en la casa Y me dijo Mira Este es tu bajo Tienes clases martes y jueves En Colón Entre Crespo Industria Con el profe Jorge Machado Al cual aprovecho para Si nos está escuchando Darle un saludo Y mi agradecimiento total Porque me enseñó Lo que yo iba a hacer Para el resto de la vida Y creo que en cierto momento La canción fue víctima De un poco de caudillismo De un poco de De los grandes egos Fueron lacerando Esas relaciones Y se fueron perdiendo quizás Esos momentos Que el público agradece tanto Entonces Es muy lindo ver Que lo mismo En un concierto de Adrián Se aparece Christopher Simpson Que me aparezco yo Que es un concierto mío Visitan ellos En el momento En el que Me gradué de la escuela No estaba listo Para cantar De hecho No me interesaba Me decidí a ser Bajista simplemente Entonces Escribía las canciones Pero no las defendía yo Si a ti no te interesa Que la gente cante Tus canciones Tú no te paras En un micrófono A cantarlas Tú te quedas en tu casa Con tus cancioncitas Y te las cantas a ti mismo O a tu mamá El día de las madres Desde el primer momento En que tú Te paras delante De un micrófono A cantar Ya tú estás convirtiendo Tu canción Ya no es más tuya Tienes Cuatro discos Dos discos Y dos divididos Dos discos Y dos divididos Son cuatro materiales Próximos discos Mira Estoy Estoy planteándome Si sigo Haciendo discos Sobre todo Porque Está muy deprimida La industria discográfica En Cuba Creo que es una realidad De la que no nos escapamos Ningún Ningún cantautor Los discos Son caros Los discos Cuestan Un dinero Que muchas veces No teníamos Que era sufragado Por las disqueras Y las disqueras Están Están Casi En cero Entonces Estoy planteándome Entre amigos Trabajar Creo que esa es mi nueva Fórmula de trabajo Me siento con gente Que admiro Gente que son cercanos A crear A hacer canciones Que además Las de nosotros Son atemporales Son canciones de toda la vida Creo que también Por eso la industria Tiene un poco baneado Este sector de la creación Porque La industria No le interesa Una canción Que venderte una canción Para 20 años No, no Le interesa venderte 20 canciones en un año Por supuesto Entonces El Club de los Corazones Rotos ¿Cuánto tiempo tiene de lanzar? Ahora mismo Bueno, desde 2011 Desde 2010 Desde 2010 Una canción que tiene 14 años Y sigue siendo uno De los éxitos más grandes De tus conciertos A eso me refiero A la industria No le interesa No es que no le interese Sino que no le es negocio No es el mismo negocio VIP De un artista Ultra conocido Que el Club de los Corazones Rotos Hoy resulta que No era imagen Solo espejos La pasión guardé Y me siento más parejo Sigue en pie el amor Aunque a ratos tome asiento Hay quien dice amar Y mentir es su talento Yo creo que este invitado Lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar mucho Hemos hecho gira por el país Hemos compartido mucho Tenemos Él Además de ser Un excelente padre Además de ser Un excelente padre Es un excelente Director de proyectos De su orquesta Y un excelente cantante Le doy la bienvenida Le doy la bienvenida A Will Campa Gracias Que placerazo Yo soy de un pueblito Bien chiquito En el occidente de Cuba De las Martinas Todavía vive ahí Mi papá Mi mamá Mi familia Todas mis raíces Salen de ahí De ese pueblito Chiquito Al occidente de Cuba Bien al extremo Como la gente dice Casi se hace en la fiesta Con la música de México Que está pegado El faro roncal Comencé a hacer Mis propios instrumentos Hermano Y fue en el servicio militar Donde me dicen Oye andamos buscando Un cantante Estaba de moda Acá en Cuba Oscar de León En esa época Yo dije Que puedo cantar Pues yo no voy a cantar Que pregones más lindos Se escuchan Del banquelero mamá Y entonces me dijeron Pues eres tú Eres tú Y lo vas a hacer Y fue ahí Cuando empecé A ya chocar Con el público Yo Yo escucho Las propuestas De compositores Por ejemplo Tú vienes y me dices Uy yo creo que este tema Te va a quedar Y ya Y si me gusta Y yo lo pienso Como yo lo quiero Así Así lo hago Así he hecho Con casi todos los discos Que he trabajado Compongo Pero soy muy Muy crítico Con mis composiciones No me enamoro mucho Porque cuando yo Lo siento que están mal Las mías Le doy paso A Priorizo otras cosas Y le canto A muchos compositores Siempre ando Con una maleta De promociones Y anda Siempre con una promocion Una maleta de promoción Yo creo que Yo me lo pensé Así de esa manera Hermano Yo como te dije Mi paso por la orquesta Cumbre Pero mi paso también Con la orquesta Hablando Valle Maraca Con Maraca Vi trabajar mucho Tuve la suerte De compartir con Estelarísimos Y asistas del mundo Pero también Con músicos De la talla De Oscar De Oscar de León Compartimos escenarios Con ellos Con la difunta Celia Cruz También con José Alberto El Canario José Alberto Santa Rosa Víctor Manuel En el mismo escenario Yo veía a los puertorriqueños Cómo ellos Mantenían esa imagen El gran combo Puerto Rico También tuvo la dicha De subirme a cantar con ellos Me dio la posibilidad De poner a improvisar con ellos Y yo veía la elegancia Y dije Eso yo lo quiero Lo quiero Cuando tengo un proyecto Contando colaboraciones No, háblame Con orquestas Con diferentes orquestas Que me han llamado Ha formado Parte de muchos discos internacionales El otro día Estuve sacando la cuenta Con mi mamá en mi casa Ando como 22 22 discos No es mucho Pero es algo Bastante Dentro de ello Tengo un disco Que ya me llegó La nominación De tantos años Pidiéndola Ahora fue que llegó De un disco Que grabé con Orlando Valle Que estuvo nominado Al Grammy americano Tremenda rumba Tremendo disco ¿Cómo es? ¿Zapato nuevo? ¡Zapato nuevo Para romper el piso! Bueno, yo quisiera romper el piso Con el zapato nuevo Claro Mira, te voy a estar regalando algo Vamos a regalarte el tema Compare, yo siempre digo Que cuando hay A veces tú dices Llegas a una casa Y ves un perro Y el perro sabe Que tú tienes miedo Esa es la lina Eso lo mismo pasa Con el público El público sabe Cuando tú vienes falso, papi Y el público sabe De estar cuando tú vienes falso Si tú vienes con hipocresía Vienes con Que no quieras entregarte Que vienes más vacilándote a ti Que gozar con ellos Ellos también te hacen Un poco de rechazo La filosofía es un tema Que llegó para también Vestir de color en mi vida ¿Qué tenías? Tiene ese video hermoso De la mano de Henry García Y con el botaperro De protagonista Y hermano Que hablamos de eso Este larísimo actor Y qué bonito Como la gente se entrega A tu obra A través de un videoclip Eso da un La historia de ese video Se hizo en la autopista De Pinal del Río En la zona de Temiza Hubo que bajar ese hombre Ahí con toda la fuerza De voluntad Ese hombre agarrándose Sobra esas piedras Porque el que ve El inicio del video Lo ve Que él está en esa cueva Allá abajo Destrozado Se pintó de tierra Él mismo fue creando Su historia Hasta el siglo Llegué Mi agradecimiento Le mandamos bendiciones Y todo Un tema que no falla Un tema que no falla Es la filosofía Y la gente lo conoce Y lo conoce la juventud Sabe que a pesar De todos estos gustos Que están corriendo ahora Estoy seguro Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste morir Díselo El amor y el interés Se fueron al campo Y yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste morir El amor que te tuve Nena Nunca lo defraudaré Aunque ahora no te tengo Por ti mujer Lloraré Oye, no Tú me quieres dejar Mírame Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste morir Mando Barachando Y de esta manera Estamos poniendo punto final La invitación está hecha Para que todos los sábados A partir de la una de la tarde Nos sintonice A través de la 93.3 De la FM De Radio Taino Y también A través de las plataformas digitales Yo soy Tatiana Galván Pérez Él es Adrián Berazain Y yo te espero Y esto es Si te hago canción Uy, qué lindo ¡Suscríbete al canal!